Nosotros entonces estamos haciendo el recorrido por la asamblea que hizo usted con Brian, doblando la izquierda, y unos metros hicieron nada más, por este trayecto. Exacto, sí, 60 metros, que puede haber hasta ahí. Con Robertson, este ya es el pasaje Robertson. Este es el pasaje Robertson, ellos estaban en esa esquina, acá. Yo vine por aquel lado. Ahora, a ver, usted venía por este lado y escucha los gritos de esta zona. No, no, los gritos los escuché allá, en la panadería. Ahí fue donde me di cuenta que había un manoseo acá. Pego la vuelta y cuando pego la vuelta me di cuenta que en esa subida de la esquina, ahí había una moto parada con un tipo abogado, con casco. Un solo hombre en la moto. Sí, ahí. Entonces yo pego la vuelta, le grito, él arrebata la cartera y sale corriendo y se pide arriba la moto. Yo, para ese entonces, ya estoy acá. Y vengo, como es un coche turbo, aceleró muy rápido. Entonces, como que el conductor, no sé, me dio la impresión, no supo qué hacer. Si pegar la vuelta para allá, entonces se subió a la vereda y agarró para allá, por la vereda. Y bueno, cuando llegó el portón ese, el de atrás se dio vuelta y me disparó. ¿Cuántos balazos? ¿Eh? ¿Cuántos balazos por ahí? Uno. ¿Uno solo? Uno solo. Tiró una sola vez. Y bueno, yo llegué hasta la esquina y cuando llego a la esquina, no sé si, la verdad no lo tengo muy presente. Sentí, yo sentí, quizás, no sé si lo pudo hacer por la forma en que había recibido el balazo, nene. Y bueno, me dijo, tata, llévame al hospital, porque él me decía, tata, llévame al hospital. Y ahí fue donde me di vuelta y vi que de acá le salió un chorro de sangre, porque el balazo le entró acá. Por eso, no creo que con ese golpe él pudiera estar consciente, pero fue el churro, sentí. Y bueno, entonces ahí salí, pegué la vuelta para no agarrar acá de contramano, porque tenía que hacer todo contramano hasta el hospital. Era lo más directo, pero por las dudas, pegué la vuelta, agarré Santander para arriba y me metí gritando en el hospital, como el pulpo. Mientras él, yo fui avanzando y yo quería con una mano tapar la herida y con la otra no podía poner los cambios. No sé en qué velocidad, en segunda, no sé en qué velocidad fui hasta allá. En esos segundos, hasta que usted se dio cuenta de lo que había pasado, usted había advertido que ellos se habían disparado y que tal vez le habían pegado. Sí, cómo que no, sí, cuando me tiró, me tiró, me estaba mirando a mí, porque eso lo vi perfectamente. Me miró a mí. Bueno, estábamos muy cerca. Cuando me disparó yo estaba en la raya blanca y él estaba arriba de la vereda, estábamos a cuatro metros. Estábamos muy cerca. Se dio vuelta y me miró y me tiró. Y el nene venía al lado mío. ¿Y en ese momento se dio cuenta que le había pegado a Brian o hasta que él no habló no se dio cuenta? Estalló el vidrio. Estalló el vidrio, me cayeron todos los vidrios encima. Y bueno, yo no sentí más nada. Fue un segundo. Desde ahí yo venía acelerado, desde ahí hasta la esquina, donde sentí que el nene me dijo. Que no sé si realmente me lo dijo. Quizás, no sé, la verdad que no sé. Es muy confuso ese momento. Pero estuvo internado un tiempo en el hospital. Pero ¿cómo fue ese momento de comunicarme a su familia, a su hijo, incluso lo que había pasado con Brian? ¿Cuándo y cómo pudo hacerlo? No me acuerdo. No me acuerdo. Yo estaba totalmente shockeado. Porque usted estaba solo en el hospital en un momento. Con él. Sí. O sea, yo lo quería bajar y no lo podía bajar. Estaba todo bañado en sangre. No lo podía bajar. Quería y no me faltaba fuerza. Bueno. Entré corriendo, pedí una ambulancia, no venía nadie. Una camilla, no una ambulancia. Una camilla, no venía nadie. Bueno, lo saqué como pude. Y bueno, ahí venía la camilla, lo puse arriba de la camilla y se lo llevaron. Bueno, yo me quedé ahí llorando, gritando como un loco y yo digo que lo superé. No superé nada. Tengo una angustia interior. Me vinieron de todo. Tengo cien mil enfermedades encima. Tengo problemas de oído, problemas de vista, problemas de corazón, problemas de tiroides, de todo, de todo. Trabajo porque si yo me quedo acá, no sé. Yo creo que me suicido. ¿Estar puntualmente acá en esta esquina, para usted qué significa? Pues, no sé. Yo nací en este barrio. Este es mi barrio. Acá nací, me crié en esa plaza. Hace 72 años que recorro todas estas calles. Es parte de lo mío. Esta esquina para mí no existe. No existe, no es... Está muy cerca de casa, en su casa, pero también está cerca de los asesinos. Mirá, los asesinos... Yo en la villa, en mi infancia, tenía amigos de colegios primarios. Íbamos a la villa, jugábamos al fútbol, pescábamos rana. La villa no era lo que es hoy la villa. La villa era de gente laburante, pobre, humilde, pero sana. Hoy es un nido de mafiosos. Es un nido de mafiosos.